Hola, hola, queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Eventos Universales. El día de hoy, amigos, quiero compartirles que nos encontramos en este salón. Hemos entregado ya un servicio más a nuestros clientes. El día de hoy, ellos celebran los 15 años de su hija María Fernanda, a lo cual agradecemos infinitamente su preferencia por permitirnos ser parte de su gran día. Y bueno, en esta ocasión ellos nos han requerido mesa cuadrada para 12 personas. Hemos traído mantelería en color blanco para los manteles, caminos de mesa en color lila y muños para las sillas en color lila y morado. De esta manera ha quedado la decoración que he realizado para la mesa principal de la quinceañera. Mis compañeros de logística y yo hemos colocado esta mesa serpentina donde justamente se van a sentar la quinceañera y sus chambelanes. Hemos colocado pues nuestro sillón princesa que le da ese toque tan bonito y elegante a esta mesa principal. Vean qué bonito se ve. Hemos también colocado las respectivas sillas de los chambelanes. Y bueno, de esta manera ya es como queda la decoración, amigos. Para toda la decoración que conlleva esta mesa principal hemos colocado nuestra pérgola decorativa que justamente pueden ver que lleva luces en la parte de arriba del techo de la pérgola. Las respectivas jardineras de flores que le dan ese toque súper elegante a la mesa. Hemos colocado las respectivas telas en combinación con lo que va a ser el vestido de la quinceañera. Y pues bueno, amigos, esta es la panorámica de lo que es el salón. Ya quedó todo listo y arreglado. Justamente estaba un poquito preocupada de llegar a tiempo en este evento porque creen que se me descompuso el coche en la mañana. Pues bueno, ya mi suegro fue el que me apoyó en traerme aquí al lugar. Y pues llegamos bastante a tiempo. Hicimos un reacomodo de mesas. Y pues nuestra clienta también ya estaba un poquito preocupada. Pero gracias a Dios llegamos a tiempo. Vean, de esta manera colocamos también las letras gigantes. Justamente el número 15, el número romano y las iniciales de la quinceañera María Fernanda. Como pueden notar también hemos colocado a los costados de la mesa principal la mesa de regalos y mesa de pastel. Y también nuestra clienta ya ha colocado su respectiva mesa de postres. Ella se encargó de decorar pues prácticamente todo lo relacionado a esta mesita. Embolsar sus postres, a decorar. Manejó una temática como muy vintage. Y vean que bonito, ya ella arregló, colocó todos sus dulcecitos y postres en la respectiva mesa. Y bueno amigos, es todo lo que yo les quería mostrar de este evento. Yo espero que les haya gustado este estilo de decoración para fiesta de 15 años. No olviden implementar este tipo de color para mantelería para sus próximos eventos. O bien si tú eres un colega nuestro, pues no olvides recomendarlo a tus clientes para que justamente sus eventos se vean muy muy bonitos. Si les gustó este video, no olviden regalarme un like, suscribirse a nuestro canal. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok como Eventos Universales. Gracias amigos a cada uno de ustedes. Recuerden que tenemos venta de mantelería. Y pues bueno, cualquier información acerca de la venta de mantelería les dejo en la parte de abajo el número de WhatsApp. Gracias infinitas una vez más por vernos. Dios los bendiga amigos y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.